Badabun es uno de los canales más populares de YouTube y el año pasado fue considerado el más importante de habla hispana. Lizbeth Rodríguez es una de las figuras principales de la empresa y su programa Exponiendo Infieles, una carta fuerte de la empresa. Ahora, la conductora rompió el silencio sobre todo lo que está pasando en torno a la polémica del canal. Todo comenzó cuando el CEO de Badabun fue acusado de acoso sexual y laboral por parte de varios miembros de la empresa. Un grupo de youtubers se unió para denunciar los abusos de este personaje y se desató un escándalo mediático del que Lizbeth Rodríguez se mantuvo al margen por mucho tiempo. Lizbeth Rodríguez grabó un video en el que ofreció su versión de lo que pasó con Badabun, su CEO y los compañeros que denunciaron al mandamás de la empresa. La conductora abrió un espacio para responder las dudas de sus fanáticos sobre el canal en general y su futuro profesional en lo inmediato. Lizbeth Rodríguez reconoció que todo lo que sucedió en torno a Badabun la dejó triste, desconcertada, abrumada y decepcionada. Los fanáticos de la conductora querían saber cuál era su experiencia con el polémico CEO de la empresa y ella dijo que nunca experimentó acoso de su parte ni fue testigo de algo similar. Lizbeth Rodríguez reconoció que no sabe qué va a pasar con exponiendo infieles, pero desde su punto de vista Badabun ya llegó a su fin y es el momento de cerrar ciclos. La conductora lamentó el hecho de que varios de sus amigos se quedaran sin empleo de un día para otro y sentenció que no hay forma de seguir en un lugar en el que ya no queda nada. Lizbeth Rodríguez dijo que se mantuvo mucho tiempo en silencio, pues no sabía de los problemas que estaban atravesando sus compañeros. Luego indicó que desconocía que todo saldría a la luz en ese momento. La conductora explicó que ella estaba tan sorprendida como el público por todo lo que salió a la luz. Lizbeth Rodríguez y Badabun se encuentran muy cuestionados, pues han vuelto señalamientos sobre la falsedad del contenido, las relaciones entre sus miembros y otras dudas.